El rey Herodes Hoy viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver A Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas